El béisbol en México ha ido tomando terreno en los últimos años, pues varios aficionados comienzan a acercarse a este deporte para vivir de cerca la emoción del rey de los deportes. Sin embargo, muchas veces son los mismos seguidores quienes se convierten en protagonistas por peculiaridades que logran captar las cámaras. Una de las situaciones que más se ha viralizado en los estadios de béisbol es cuando en las pantallas gigantes comparan a los aficionados con personajes famosos o incluso caricaturas, así como los momentos de la llamada Kiss Cam. Sin embargo, esto también ha servido para descubrir algunas infidelidades. En redes sociales comenzó a circular un video donde un aficionado grabó a una joven abrazando a su aparente pareja. Sin embargo, momentos después comienza a mandar mensajes en tono romántico con otra persona. El aficionado que captó el momento logró hacer suma a su cámara lo suficiente para que se pudiera leer parte de la conversación. Finalmente, la mujer se retira del estadio de la mano con el chico al que estaba abrazando en un inicio. En los comentarios, algunos usuarios lamentaron lo hecho por la joven, mientras que contaron que hubo otras situaciones similares. Cabe mencionar que en los últimos meses se han realizado videos donde se descubren infidelidades justamente gracias a los aficionados que son captados por las cámaras. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.